Nos encontramos en Kasai Green Eco Park, aquí en Japón. Bueno, les vamos a mostrar cómo funciona eficientemente una planta totalmente pensada para no contaminar el medio ambiente. Green, por ejemplo, autos eléctricos, que donde se cargan, acá, se enchufan y pueden tener toda la energía necesaria. ¿De dónde viene la energía? Mira, el concepto que está creando Panasonic es como si fuera una especie de árbol. Está mirando a nuestro hermoso cielo y ahí captura toda la energía solar. Así que te voy a mostrar un poquito cómo funciona esto y vamos a hablar de esta planta eficiente de Panasonic aquí en Japón. Ya vimos los paneles solares en el exterior, pero toda la energía que va llegando, ¿dónde se almacena? Aquí hay una pequeña muestra, hay más de 310.000 celdas que capturan esa energía. Imagínate que cuando se llenan todos, son unos paneles enormes, esa energía alcanza para 4 meses totalmente libre de consumo. Por ejemplo, para la iluminación, los enchufes. En el caso de esta planta, 4 meses de autonomía. Esta es una planta especial que tiene Panasonic y la estamos conociendo aquí en TEC. Bueno, esta es la cafetería donde vienen los empleados a tomar su refrigerio. ¿Y cuál es la particularidad? El aire acondicionado tiene la tecnología Econavi. Tiene unos sensores que detectan cuánta gente hay, cuánta gente se está moviendo, si hay menos personas, si hay más personas. Y de acuerdo a eso, nos manda la intensidad del aire. Y cuando la gente se comienza a ir, se apaga. Te cuento que Econavi va a llegar a Perú para los sistemas caseros de aire acondicionado. Así que tú en tu casa puedes disfrutar de la misma tecnología, ahora que viene el verano, buenazo, con estos aires acondicionados. Bueno, ya que estamos en la cafetería, ¿cómo funciona aquí en Japón? Bueno, llegas con tu comidita, pones tu bandeja acá y marcas los productos que tienes, ¿no? Por ejemplo, con pescado, arroz, no sé qué, no sé cuánto. Y de ahí agarras tu photocheck, lo pasas por acá, o sea, no hay cajera. Oye, préstame, pechachera. No, tú simplemente pasas tu photocheck y te lo van descontando de tu sueldo a fin de mes. Están sus galletitas. Bueno, estamos ahora, como decir, en la tiendita de la fábrica. Si te provoco un chocolate. Nuevamente se mantiene la misma propuesta. Toda la iluminación viene de las celdas solares que vimos en la parte de abajo. Incluso la refrigeración. Estas refris también funcionan con la energía que se capta por esos paneles solares enormes, como el que está ahí afuera. Y además, las cámaras de ahí son las que detectan el movimiento humano. Si la cámara y el sensor detecta gente, le pone punch al aire acondicionado y prende las luces. Si no hay nadie, todo se apaga automáticamente y dejas de consumir. Y estamos acá frente al panel de control, donde tú puedes chequear absolutamente todo lo que pasa en el edificio. Primero, cuánta gente hay, cuántas luces están prendidas, cuántas emisiones. Mira, prácticamente nada de emisiones. Eso es lo que en ese momento están jalando los paneles solares. Y además, cuánto se está consumiendo en cada área. Todo se puede controlar gracias a las celdas solares, a las plantas de almacenaje y a los sensores de movimiento, que son totalmente eficientes para saber cómo van los consumos. Y lo mejor, con poquísima emisión. Y como la idea es que esto se incorpore a la comunidad, acá tenemos los postes de luz solares también creados por Panasonic. La idea es súper simple, tienes el panel solar arriba y el foco un poquito más abajo. Así que tú puedes, los municipios pueden incorporar esto también a las ciudades y así se consume menos energía, que es el principio que todos queremos. ¿Dónde está Chiqui? Ah, acá estás, una lluvia macabra. Pero eso nunca va a detener a Tech. Estamos acá hablando de... ¿Qué tal si esperamos que pare la lluvia y seguimos con la nota, Chiqui? ¿Está bien? Ya, sí. Vamos a suponer que no es un día de lluvia como hoy. Es un día de sol normal. Y tú vienes a trabajar en tu bici eléctrica porque no vives tan cerca. Pues entonces tienes que pedalear bastante. Para eso tienes tu bicicleta con motor para que no te canses. Llegas a trabajar. Tienes tu llavecita. Sacas la batería de tu bicicleta y llegas a tu locker donde tienes tu foto de Dorita, del trome, así, tu foto así. Y pones tu batería acá. Acá, cierras y ya se empieza... Te vas a trabajar y acá se va cargando, 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 cargando con los paneles solares que vemos. Termina tu jornada. Abres, ves la foto de la malcriada del trome nuevamente. Y pones tu batería y te vas a tu jato. Chévere. Bueno, me voy a mi jato. Con la agua.